¿Cuándo llegaron y cuándo se van? A la madrugada y nos vamos el martes, este martes no, el martes próximo. Bien, ¿vienen a alquilar acá o tienen casa? No, alquilamos, alquilamos, alquilamos un departamento acá nomás, frente. Bien, recién llegaditos, decinos, ¿cuál es la primera impresión que tenés de acá de San Clemente? La verdad que muy lindo, muy lindo lugar, tranquilo, poca gente para descansar, está muy bueno. Fuiste a otras playas, dijiste, ¿qué sacás de bueno de las playas de acá de San Clemente? No, la tranquilidad, la tranquilidad. He ido a Gesell el año pasado y bueno, mucha gente y uno busca desenchufarse de eso. Y la verdad que está bueno acá. Bien, ¿viniste a casa de San Clemente por recomendación de alguien? Sí, fuimos a buscar alguna costa y bueno, salió esto, así que nos vinimos para acá. Pero sí, tengo conocidos que han venido, que viven, pasan las temporadas acá y me dijeron que era muy bueno, así que nos vinimos para acá. Bien, ¿cuáles son los planes para esta noche? Salir a pasear, juegos con el nene, algo para cenar y bueno, recorrer San Clemente, a ver qué onda. Bien, Tiago, contanos, ¿te gusta acá San Clemente? Sí. ¿Sí? ¿Ya te metiste al mar? Sí, me metí unas veces. Unas veces. Ah, ¿varias veces te metiste y está fría el agua? Sí, está fría, pero está calentita, está calentita. Qué bueno, ¿y qué te gusta más, meterte al mar o jugar con la arena? A jugar con la arena y tengo estos juguetes para jugar la arena. Bien, qué bueno, ¿y cuando saliste del agua, no tuviste un poquito de frío? Y tenía miedo a las olas. Ah, que da miedo a las olas, son muy grandes las olas acá, ¿no? Sí, y no quiero meterme al agua. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.